La Fundación Liderar con Sentido Común presenta los resultados de una encuesta realizada por la Fundación a mayores de 16 años de la comunidad autónoma y que integra el primer observatorio social para la comunidad valenciana, expectativas, miedos, alegrías y nuevas exigencias. El principal problema de los valencianos es la incertidumbre de qué va a pasar mañana y frente a esta situación opinan que el gobierno no tiene sentido común. Por ello solicitan un nuevo liderazgo que pueda solucionar estos problemas. 12TV por su parte también ha salido a la calle a realizar su propia encuesta. En general yo creo que Sentido Común tienen a veces, a veces porque no tienen mucho en cuenta lo que son las problemáticas de mucha gente de a pie que tenemos que buscarnos la vida como podemos. No se ve que hagan algo positivo por la ciudad. Bueno, en Alicante por lo menos se está haciendo algo, pero es que un poquito. Pero que en conjunto no están haciendo todo lo que deben de hacer por el país. El país está de pena. Cada vez hay más crisis, más problemas, nos piden más impuestos, nos tienen machacados. El alcalde, estoy en contra de él. Bueno, pues hijo, lo estás haciendo muy mal. Perdona que te lo diga, pero llevas todas las obras abiertas, no sé cuánto tiempo. De verdad, es una vergüenza andar por Alicante, una ciudad tan bonita. Este verano has tenido el puerto cerrado. Hazlo antes, chico. Hazlo antes. Si no sabes, te vas. ¿Vale? Y yo te digo que no tengo nada en contra del PP. Pero es que estás actuando como los que hay ahora, ¿vale? En la Fundación Liderar con Sentido Común tienen la misión de localizar, impulsar y formar a mujeres y hombres líderes de nuevo cuño que conformen una red de liderazgos y que sean capaces de inventar primero y gobernar después las nuevas instituciones del futuro.